Cerrada de amor, abierta al champén, cerrada de amor, abierta a la discoteca, cerrada de amor, cerrada de pussy, cerrada de pussy. Cerrada de amor, abierta al champén, cerrada de amor, abierta a la discoteca, cerrada de amor, cerrada de pussy, cerrada de pussy. Cerrada de amor, abierta a la discoteca, cerrada de amor, cerrada de amor, cerrada de pussy, cerrada de pussy. No es no, si es si. 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 Cerrada de amor, abierta al champén, cerrada de amor, abierta a la discoteca, cerrada de amor, cerrada de pussy. Cerrada de pussy, cerrada de pussy, cerrada de amor, no es no. Cerrada de pussy, no es no. Cerrada de amor, no es no Cerrada de pusi, no es no